¡Pura vida amigos! ¿Cómo están? Esperamos que estén súper súper bien. Nosotras somos Dejus y hoy les presentamos cosas típicas de mamás con una invitada especial. ¡Hola! La primera mamá que les vamos a presentar es la mamá que se contradice, esa que nos dice, respóndame, le respondemos, ¿y por qué me responde? Les vamos a dejar el ejemplo. ¡El ejemplo! ¡El ejemplo! Hola mamá. Hola Kiria. ¿Me puede decir qué es esta nota? Ay mamá. Véaselo, usted sabe que yo estudio, usted sabe. Usted me ha visto mamá, pero en serio el examen estaba demasiado... Mamá, usted sabe que a mí me cuesta mate. Sí. Y todos salimos mamá. Ve a Kiria. Ah, por favor, a mí no me interesa si Juanito, Pepito, este... Obama salió mal en el examen. A mí no me interesa, me interesa su nombre. Mamá, pero yo... ¿No? No, dígame por qué usted salió tan mal. Si usted estudió tanto, Kiria, no me interrumpa. Dígame por qué usted salió tan mal en este examen si yo... La, el siguiente tipo de mamá que les vamos a presentar es la que culpa al celular por todos los males que le ocurren a usted. Digamos, cualquier cosa y ¡bum! Culpa al celular. Ma, ¿qué pasó, Daniela? Ma, no tiene una pastilla o algo así. Me está doliendo mucho el estómago. Es que usted ha estado todo el día ahí pegada con ese celular, haciendo nada todo el día. Obviamente le va a doler el estómago, ni siquiera se ha levantado a comer la carne que yo le hice ahí. ¿Qué tiene que ver el celular con que me da el estómago? Porque usted pasa todo el día ahí pegada su adulto que se me están llamando. Aló. El tipo de mamá que sigue es la mamá que cuando usted hace todos los físicos de su casa, por más perfecto, y que usted diga, wow, me lucí, lo hice excelente. Llega y fue una basurita que quizás acaba de caer y ya, y ya. Eso tiene para que todo lo físico que usted hizo esté mal. O sea, todo lo demás valió un pepino. Un pepino. Entre 1873 y la Primera Guerra Mundial, las relaciones económicas internacionales y ampliadas. Ya lo saben, no lo hagas rápido. ¿Cómo están, niñas? Hola, mamá. ¿Todo bien? ¿Y ustedes? ¿Todo bien? ¿Qué están haciendo? ¿Trabajos? ¿Trabajos de la U? ¿Ustedes tienen un video hoy? Sí. ¿Y qué haces ahí tirado? Pues, le trajo toda la casa ordenada desde anoche y no pueden ni siquiera recoger una cosa de esas. Mamá, eso ahorita... Ahorita no la llevamos. Sí, sí, está bien. Todo el tiempo yo trabajo, vengo cansada y ustedes no pueden hacer nada. La siguiente mamá es la que va a una boda, a un 15 años, a lo que sea, a cualquier actividad, y se roba el gentrometa. Si su mamá no ha hecho eso, no es su mamá. No es su mamá. Mami, ¿por qué no vamos ya? Bueno, ya, vámonos. ¿Qué quieres hacer? Ya. Sí, a ver, voy a despedirme de la mamá. Mañana teníamos que jugar y todo está bien. Pero apúrese, mami, siempre se queda hablando. Sí, sí. Bueno, nosotras vamos. Cierra, chiqui. Chiqui, espérame, me voy. ¿Tú sabes? Ay, qué bonito asumir. Mami, no. Sí, sí, sí. Mami, no. Mami, ¿cómo se va a hacer esto? Mami, ¿para qué? Mami, no. Mami, no. Mami, ay, yo no quiero dar cuenta. Mami. Todos tenemos esa mamá. Bueno, también nuestras abuelas suelen hacer mucho esto, que si vamos a salir, puede ser mediodía que no lo van a dejar salir sin un abrigo, o la van a dejar salir sin un abrigo. Y si es un abrigo delgadito, devuélvase y saque el abrigo más grande que usted tenga, porque si no, no va a salir de su casa. Como un esquimal. Como un esquimal. Exacto. Sí, ya está ahí, ve. Ay, ya, ya, vean, ya es hora, vámonos. Má, chao. Ya nos vamos. Ya se va. Sí, ya nos vamos. Sí, ya se va. Pero, espérense, ¿a dónde van ustedes sin abrigos? Mami, no. No, no, no. Al líquido, mami. Mami, pues vea. Luego se enferman y luego tengo que ir yo a correr a pagarles las medicinas, porque nunca se van con los abrigos. Mami, pero para todos. Mami, pero para todos. No se va a ir sin ponerte los abrigos. Mami, pero ¿para qué? ¿Pero para qué? Por si acaso. Si le da más frío, no ve. Esto no le está panado tequila. No, mami, solo con uno. Los dos por si acaso. Mami, no, yo voy a llevar abrigos. Bueno, entonces no salen. Se los llevan. Y luego tengo que estar yo comprándoles las medicinas y llevándolas al hospital. Que no entiendo, mami. Yo tampoco. Me ahogo. Y es un clásico de nomás hacernos pegar un color o una vergüenza cuando estamos al frente de nuestros amigos. Es lo peor que puede pasar. Y ellas lo disfrutan. Que importa si... Mami, me hagan ya a ti. Voy a enamorarme ahora. Buenas señora, ¿cómo estás? Ay, hola, ¿cómo estás? ¿Qué eres? Muy bien. Mucha amiga, mami. Hola. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Kiria. Ah, mucho gusto. Kiria. Venga, venga, bailamos. Venga, bailamos. Venga, bailamos. ¡Bailamos! Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado un montón y que se hayan sentido súper identificados con esas cosas de mamás. Creo que a todos nos han pasado esas cosas. Sí, es un clásico. Típicas. Si no le ha pasado ya... Hay algo... Hay algún problema. Hay algún problema con su mamá. Bueno, esperamos en serio que lo hayan disfrutado muchísimo. No olviden pasarse por nuestras redes sociales. Saben que siempre las dejamos abajo en la cajita. Se nos había olvidado, pero recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp. Por si se quieren unir, abajo está el link también. El canal de Ashley. Pásen por ahí también. Y ojalá esperamos que podamos grabar un video en el canal de Ashley. Sí, ahí está. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Una colaboración súper bonita. Sí. Para que le den amor. Y se pasa por el canal de ella y todo súper bien. ¡Nos vemos!